Carlos Portillo, conductor de la rastra que ocasionó un aparatoso accidente sobre el bulevar Los Próceres el pasado 14 de marzo, fue absueldo de los dos cargos por homicidio culposo en la audiencia inicial que se llevó a cabo este viernes en el juzgado doceavo de paz de San Salvador, lugar al que también asistieron aproximadamente ocho personas afectadas. Darles gracias a Dios y le agradezco a mi pueblo, pero que estén conscientes de que estoy un poco en libertad de estar con mis hijos, solamente. El abogado de la aseguradora, Juan Carlos Saenz, detalló que la conciliación con los familiares de las víctimas mortales fue de 10 mil dólares cada uno, mientras que para los dos lesionados que aceptaron el acuerdo monetario fue de 1.200 dólares. El representante legal de la empresa André de S.A. de C.B., Álvaro Ibáñez, quedó en libertad al no poder atribuirsele los delitos de resistencia y lesiones culposas, según dijo su abogado defensor, Walter Piché. Igualmente, el dueño de la referida empresa, Raúl Antonio Andrade, quien reside en Estados Unidos, queda fuera del proceso judicial. Sin embargo, seguirá pendiente de la etapa de instrucción contra el conductor. Con imágenes de Faustino Sánchez, este es un reporte para la prensa gráfica.